He empezado el programa así. La décima. Hoy hace 10 años llevo esta chaquetilla que es la de la décima. También cumple 10 años. Está nueva. Me la pongo poco, pero está nueva. Qué momento tan increíble. El 24 de mayo de 2014 Sergio Ramos, Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo marcaron ante el Atlético la inolvidable final de Lisboa. Bueno, ¿qué vamos a contar de la décima? Parece que fue ayer. Fue mi primer viaje a Madrid para ver una final. La primera vez en la Gasca. Juan Leanez, antiguo miembro de meritocracia, fue el que organizó todo y ahí íbamos después de 12 años a vivir una final ante el rival de la ciudad, el Atlético de Madrid, estando en Madrid, que si no la ganaba el Real Madrid, la ganaba el Atlético y las celebraciones en la ciudad. Porque, bueno, pues son equipos de la misma ciudad, como está claro, ¿no? Y era como una tensión bastante grande. Yo, aunque no sea madrileño, tenía esa tensión porque si juegas contra el Liverpool y no la ganas, pues el Liverpool lo celebra en su ciudad, ¿no? Pero es que, claro, era, no sé, era curioso. Era curioso una final de Champions entre dos equipos de la misma ciudad. Después de tantos años. Empezar perdiendo por aquella salida de Casillas, que Dira también está por ahí, que sale en la foto. Y luego el Real Madrid domina durante todo el partido y el gol no llega, el gol no llega, el gol no llega. Minuto 92-48, centra a Modric, marca Ramos y ahí se desató la locura. Y se sabía que íbamos a ganar. Yo con el 1-1 ni siquiera pensé, a ver, ¿verdad? Que quedaba la prórroga. Pero ni siquiera pensé en qué, a ver qué pasaba en la prórroga. Yo ya sabía que el Madrid iba a ganar. Lo tenía clarísimo. La sensación era, pero muy clara, que en la prórroga el Madrid destrozaba al Atlético. Claro que sin el gol de Bale, o sea, sin el gol de Ramos, no vas a la prórroga. Pero sin el gol de Bale, no ganas la Champions. Marca Bale, el 2-1, y cuando llegó el gol de Marcelo, ahí fue cuando yo me fui calle abajo corriendo y gritando, la décima, la décima, la décima. Y la gente fue una auténtica locura porque además quedamos gente de varios podcasts madridistas de la época y lo pasamos francamente bien. Luego la historia se ha repetido durante muchos años más. La undécima, duodécima, décimotercera, la catorce, décimocuarta hace dos años y ahora celebramos este décimo aniversario de la décima a una semana de estar jugando otra final de la Champions. Cuando era el aniversario de la séptima, octava y novena y hacía tantos años que no la ganábamos, ¿tenías esa nostalgia ahora gracias a que el equipo ha seguido ganando? Recordamos la décima con un cariño tremendo, pero no con esa lejanía de hace diez años que el Madrid no gana una Champions. No, no, la ganamos hace dos años y la podemos ganar este año otra vez. Y esa es la satisfacción de lo que han hecho en la última década el Real Madrid en general. Los jugadores que han pasado por el equipo, nuestro presidente y, en general, todo el mundo que trabaja en el Real Madrid, la afición, apoyando al equipo día a día, ¿no? Pero se cumplen diez años de un momento mágico y dentro de una semana podemos vivir otro. O sea que, bueno, maravilloso. Ojalá dentro de una semana vivamos otro momento mágico, pero la décima fue un punto de inflexión también en la historia del Real Madrid. Un nuevo comienzo tras doce años de la novena. El Madrid volvía a reinar y ¿de qué manera? Porque aunque al año siguiente llegó el triplete del Barça, después llegaron las tres Champions seguidas y todo lo que hemos ganado hasta ahora, cinco Champions y en una siguiente final que estamos ahora. Lo que ha hecho el Real Madrid esta última década es algo totalmente impresionante.